Luego de que una niña de 10 años fuera llevada de emergencia al hospital por tener fuertes dolores abdominales, los médicos y familia de la menor quedaron impactados tras enterarse que no se trataba de una afección digestiva, sino de dolores de parto. La niña dio a luz en el Hospital Virgen de la Risaca, en la ciudad de Murcia, España, y según las investigaciones posteriores, fue su hermano de 14 años quien la embarazó. Cuando tuvieron relaciones sexuales, el hermano tenía 13, por lo que, de acuerdo a la ley española, ando hay delito que perseguir, informó la policía. A pesar de todo, el Cuerpo Nacional de Policía se encargó de recabar todas las pruebas posibles, incluyendo pruebas de ADN para descartar cualquier otra posibilidad como un abuso por parte de alguien mayor. El padre quedó totalmente descartado, pues las declaraciones coincidieron en que él se encontraba en Francia, donde pasó una temporada por cuestiones laborales, lo cual fue investigado y corroborado por la policía. Además, se declaró al niño inimputable porque, según las autoridades, se trató de una relación consentida. Los familiares de los niños aseguraron que no tenía idea de que la pequeña estuviera encinta. De acuerdo con los testimonios que recabaron las autoridades, la familia es de origen boliviano, y tras las labores de parto terminaron con un nuevo integrante, un pequeño varón. La niña se reportó como estable. Posterior al suceso, las autoridades se encargaron de investigar a la familia, y en caso de que se encontraran pruebas de que los niños estaban en estado de desamparo, se los retirarán para posteriormente ingresarlos a un centro de menores. Con información y fotos de N4, El Español, ABC y La Verdad Noticias, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.